¿Cómo te sentías cada vez que he escuchado una noticia así o jugadores de la posición que contaba con este muchacho y no puedo ahora? ¿Cómo te sentías con tu primera experiencia en un clásico como Mario? Bueno, pues sentí igual que como me sentía con el equipo, entonces sí que cuenta con los jugadores, pero las lesiones son cosas que tú no controlas, nadie la controla. No queremos que nadie se lesione, les deseo no contar recuperación a todos los muchachos, tú sabes, de Vladi, de Harding, todos los que no lesiones, que tienen ese deseo de representar a la patria, pero no van a poder estar. Pero no, tú sabes, el próximo hombre, que viene el próximo y que no le va a ganar el plazo. Rodney, la rotación, sobre todo los juegos de exhibición, ¿y cómo están los cachos? Gary Sánchez específicamente, le preguntan mucho sobre él. Sí, no, Gary lo vi esta mañana temprano, Gary está bien, me dice que está bien, estaba viendo el picheo a Dominicana, va a matiar el piche live, estamos tratando de buscarle un piche para matiar aquí, el live. En cuanto a la rotación, mañana va a tirar Javier y Contreras, van a hacer un pequeño piggyback, con un grupo de los muchachos de Vladi, todavía estamos, o sea, acaban de llegar, creo que Cabrera va a tirar mañana también, y el próximo día, entonces tirarán Johnny Cueto y un grupo de los muchachos de Vladi. ... ... Los picheos cuéntanos, ¿verdad? Los picheos cuéntanos en los juegos de exhibición. Ok. Rodney, en el día de hoy van a tener su primera práctica con jugadores que quizás no juegan muchos juntos que se busca trabajar en una primera práctica como ésta nosotros como dominicanos yo creo que como jugadores dominicanos mi experiencia en la ciudad es que el dominicano sobresale porque el partido se habla y fue lo que yo vi hoy estamos en un camino muy pequeño en el caso de la iniciativa el candelario la sustitución de vladimir se plantea en un momento de tenerlo que si no nunca no se tiene pensado en prácticamente todo el camino tenemos muchas posibilidades también estamos viendo las rotaciones para eso lo que tienen que hacer yo personalmente hablé con caro y y lo que me cambió en algo de la estrategia el plan que tú tenías inicialmente en la última semana con algunos con los movimientos que se han producido en el rostre no, no, el plan no ha cambiado la gente ha ganado entiende pero si las bajas sensibles una baja como la de Vladimir es una baja sensibles que si se pone a pensar un poco como meñar el light no como usar el light no es algo que he estado hablando bastante con el analista de nosotros con Jonathan que estuvimos hablando pero nos da muchas posibilidades también entonces se habla un poquito más del espectro de de cuáles son las posibilidades que podemos hacer utilizando diferentes videos otro despido hay un símbolo de combinaciones que podemos hacer pero si queríamos queríamos tener algo eh sabemos el talento que tenemos en el campo corto específicamente esos muchachos están dispuestos a ocupar otra posición que no se hace en el niño si ellos están personalmente hablé con ellos el primero hablé con ellos por teléfono y hoy hablé un poco con alguno de ellos y les pregunté incluso como soy de tambas tenía Wander hablo bastante con Wander y les pensé y les dice que no yo creo que el lema de nosotros siempre ha dicho que dejamos al ego a poner es un poquito difícil cuando estoy hablando de estos jugadores estamos hablando de la superestrella de la liga con el hombre que tengo en el abrazo pero ellos eh son son muchachos que entienden el llamado a la patria y el ego se queda por el lado en el club house Ronnie en ese sentido se habló con Devere para que pueda jugar a primera no no he hablado a la persona pero es una posibilidad es una posibilidad pero todavía no ha hablado a la persona quien decide dejar al gerente fuera del line no tú no 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 si no 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 si no ¿Qué es lo que va a hacer con Rafael Devers? He's going to be hitting in the middle of the lineup. He's going to be hitting in the middle of the lineup. I don't know. Probably some DH. Maybe it's fair Manny on the third. It is a short tournament. So, you know, most of the guys are going to play. But he is going to be in the middle of the lineup. This is the first time he's going to be in this tournament. He told me the other day he's very excited about it. How much of an impact do you think you can have on your team? I think you can have as much impact as anybody in my team. They can all impact. They can all impact players. So, you know, I'm happy to have Rafi. I'm happy he's excited too. But I'm excited to put a thing on the lineup. Thank you. No, yo le acabo de decir que yo planteo en el medio de la. O sea, me pregunto que donde jugaría. Yo le dije que en el medio de la, no. Ya se ha designado. Un día en tercera. Como todo el mundo sabe, en un torneo corto. Donde nosotros queremos tener nuestros mejores jugadores jugando los siete juegos del torneo. Y es donde nosotros pensamos que debemos estar en la finalidad. ¿Qué falta para decidir el capitán? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Estamos, estamos dialogando lo del capitán. Estamos dialogando todavía lo del capitán. ¿Candidato? Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe quién es el capitán del equipo anterior. Estamos dialogando de quién es el capitán del equipo anterior. ¿Cano? Los candidatos están ahí. Tenemos muchos candidatos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el machado ahí. Está en la tómbola, machado. Está en la tómbola, machado. Está en la tómbola, machado. Ya estamos llegando ya, sí. Está en la tómbola, machado. Está en la tómbola, machado.